hola qué tal estamos aquí de nuevo en casa como siempre os digo que abro la puerta de mi casa para ofrecer una receta de las cosas que yo sé hacer siempre agradeciendo las suscripciones que tengo me estáis dando mucho me gusta tengo muchísimos seguidores estoy súper contenta estamos haciendo una gran familia y de comidas caseras con comida que podamos hacer todos que es lo que más me gusta vale hoy vamos a hacer una receta es un poquito cara hoy si es un poquito cara no es mi económica porque vamos a hacer bacalao a la rolteña lomos de bacalao a la rolteña y el bacalao salado pues a ver que es un poquito caro porque es una cosa que es buenísima y un poquito caro pero bueno como yo siempre os digo pues de vez en cuando hay que hacer un caprichito y hoy no lo vamos a dar vamos a darnos un homenaje a mí al cabrón no le gusta mucho el bacalao pero bueno le va a tocar a él le toca de cuando cosas que tampoco le gustan mucho que vamos a hacer mirar por aquí que os voy a enseñar los ingredientes para que no diga que los vídeos alargan mucho y os aburro mirar bueno ahí están los calderitos preparados en principio tenemos aquí los lomos de bacalao vale estos son mirar qué lomos son lomos de bacalao esto es salado se compra salado y después se tiene tres días en agua cambiándole de dos a tres veces al día yo lo cambio tres veces al día se lo cambio mañana a mediodía y por la noche vale si hay un sitio o si estáis viviendo en sitios fríos no pasa nada que lo dejéis encima de la cocina con el agüita y lo vais cambiando el sitio de calores lo metéis al frigorífico porque si no el pescado se puede deteriorar salado también lo podéis usar porque se compra congelado es más barato pero claro no es lo mismo vale por eso yo lo estoy haciendo así y aquí ya tenemos esto se pasa luego por harina tenemos la harina preparada lo pasamos por harina lo freímos ya vais viendo después el procedimiento vamos a enseñar los ingredientes aquí tenemos huevo cocido que esto es para lo último como para adorno tenemos que esto es la roteña la roteña es esto pimiento verde dos pimientos verdes medianito no muy grande mediano un pimiento rojo del mismo tamaño mediano tres cebollas cortadas de juliana mira a la cebolla juliana veis se le llama este corte se llama juliana en tiritas le podemos decir más de andar por casa y tres cebollas medianas si veis que tenéis dos gordas por dos grandes ya está luego después tenemos salsa de tomate salsa de tomate frito que la compramos en cualquier sitio la que cada uno le guste cada uno tenemos nuestro gusto vino blanco coñac tres dientes de ajo cortados en la minita mira yo lo muestro todo para que no veáis y aceite de oliva el oro de nuestra tierra yo dejo esto cortado para que no se hagan muy largo los vídeos como yo voy cortando las cosas para que no se hagan muy largo lo preparo primero yo lo dejo preparado vale bueno pues vamos a empezar haciendo la roteña vamos vamos a hacer primero la roteña vamos a echar aquí aceite vamos a echar generoso porque hay que pocharle esto bien de esta verdura bien pochadita le vamos a echar como cuatro cucharaditas y generoso 4 o 5 con una charadita de aceite no os fijéis en las etiquetas del aceite todo aceite de oliva virgen que yo no voy las voy llenando porque son más pequeñas y se manejan mejor pues nada ahora vamos a echar aquí si habéis visto no tengo sal porque el pescado desalado si me pone un poquito de sal a la verdura pero un poquito pero muy poquito porque el pescado que se desala siempre queda bastante sabor el bacalao el lomo de bacalao yo el fuego lo he puesto al máximo de momento porque la verdura es bueno que se que se consume que se fría al máximo lo vamos a flambear un poquito veréis qué bien qué procedimiento más bonito llega vamos a esperar un poquito que se caliente vale pues ahora vamos a empezar el cambio de fuego porque la había puesto en un fuego muy grande ya es más o menos pequeña pero vamos a empezar ya está solucionando el tema vamos a empezar echando los ajitos escucháis creo que escucháis un poco como ya el aceite está porque si ría el ajo el ajo chilla cuando es verdad el aceite con un arcahuete bueno no hace falta solamente darle tres vueltas al ajo y ahí seguidamente le echamos la cebolla no estoy que puesta lo bien pochadito así no hace falta que se que se poche una cosa ante otra después echamos la cebolla echamos el pimiento todo junto salió uno todo junto y aquí os dije que el bacalao se ha hecho un poquito de sal pero a la verdurita la marcha un pico no mucho vale un piquito de sal y esto nada esto ahora tiene que pocharse la dejamos así en su fuego tranquilamente que se vaya rehogando esto parece mucho pero se consume se queda en la mitad vaya nada por salirse las cositas hoy bueno menos mal que todo está limpio procurar tener las manos muy limpias cuando vamos a hacer las cosas las cosas de la cocina limpita todo bien bueno pues mientras que eso se hace vamos a esto lo vamos a dejar ahí y mientras que eso se hace porque se puede ir haciendo otras cosas para abreviar el tiempo y no retirar mucho tiempo la cocina que tampoco hay que estar tanto tiempo vamos a enharinar el bacalao de acuerdo entonces el bacalao ya os dijo no le ponemos sal ni nada entonces lo vamos a poner lo pasamos por harina lo pasamos bien por todos los lados ven por todos los laterales así bien pasa por harina si queréis cuidaros un poquito el que se esté cuidando podéis usar harina de garbanzo que eso para el que se esté cuidando es buenísima yo debería de usarla pero bueno vamos dándole vuelta bien que se impregne la harina por todos lados ahí le damos vuelta bien por todos lados que siempre porque son lomos muy grandes entonces mira este es más grande todavía entonces vamos a ponerlo aquí y este es más grande todavía este se ha abierto al corte que le han hecho se ha abierto por el medio pero vamos a intentar pegar así yo espero que me salga bien vamos a intentar pegarlo bien enharinado apretarle vosotros apretar con las manos yo le voy a echarlo incluso así ahí, ahí un apretadito y ahora me tenéis que permitir que me lave la mano de la harina para poder seguir yo creo que está por todos los lados bien vamos a dejarlo ahí voy a lavarme las manitas y ahora vamos a echar el aceite bueno pues ya me lave la manita ahora vamos a encender otro fuego porque así vamos más rápido vamos a hacer dos cositas a la vez porque eso lleva su tiempo la verdura y entonces la mamá está mirando vamos a echar generosos de aceite porque los lomos son muy altos entonces tenemos que echar generosos de aceite este aceite si veis que os queda bien lo podéis colar para otro pescado pero para otra cosa no para otro pescado y si no os queda bien ya sabéis en un bote, en una botella, donde sea para reciclarlo no se tira por los desagües que los desagües contaminamos todo bueno pues hay que esperar un poquito que se caliente porque tenemos bastante aceite mientras vamos de vuelta a la verdurita y esperar hay que esperar vamos a esperar vale pues el aceite veis que está calentito bueno no sé si podrá apreciarlo a la cámara pero le ponéis la mano encima y cuando os dé calor en la mano que os dé bastante calor no hace falta que esté muy caliente porque el bacalao se tiene que ir haciendo poco a poco vale entonces ahora lo vamos a coger con esta pinza para no mancharme más la harina y lo vamos a poner ahí veis como suena exactamente entonces lo vamos a poner así ahí va a retirar la harina de aquí y ahora tenemos que dejarle que se vaya a fríe son como 5 minutos y de cada ladito el fuego lo tengo al máximo si veis que vosotros el aceite no tiene que estar ir muy hirviendo que no la rebate esta temperatura que está hirviendo es la adecuada yo la tengo al máximo pero claro al echar el producto baja la temperatura y de mientras tanto vamos a ir dando vuelta a la verdurita que ya va bajando lo va cogiendo tonito que tiene que hacer bien que después le va a echar su vinito ya mismo está tan bien esto ya es su proceso un ratito vamos a esperar que se vaya haciendo ya os digo 5 minutos por cada lado son 4 lados hay que ponerlos por todos lados vale pues ahora vamos a darle la vuelta y lo ponemos de otro lado veis el doradito que ha cogido la piel ese es el tema ahora vamos a darle la vuelta otros 4 o 5 minutos por este lado ahí veis que el doradito va quedando así después hay que ponerlos de lado esta parte no sé el cabello lo cortó este lomo lo ha cortado un poco mira se está levantando yo creo que se me haga bien no sé si a lo mejor lo tenía que haber cortado entero ya he hecho tres lomos pero bueno yo creo que va a quedar bien bueno y aquí la verdura mira como va quedando le falta muy poquito como 3 o 4 minutitos y dentro de 3 o 4 minutitos le vamos a echar el coñac que se poche bien y ya después echamos el coñacito bueno pues mirad la verdura está más o menos ¿no? ya está medio pochada le falta que pochar un poco más pero este es el punto cuando está en medio de que lo vamos a echar mirad un poquito de coñac que lo vamos a cambiar esto le da un puntito siempre muy bueno tener cuidado cuando flambeéis de los extractores que estén apagados ¿vale? porque la llama se os puede meter dentro y en las cocinas no tenemos extractores tan grandes en las cocinas de las casas entonces cuando flambeéis tened mucho cuidado ya está ¿ve? ya esto le da un toque no bueno podéis probar la diferencia un día lo hacéis otro día no y veréis la diferencia y ahora yo he echado mucho vino blanco me he dado cuenta entonces medio vaso no le vamos a poner más medio vasito de vino blanco y ahora vamos a dejar que el alcohol del vino y del coñac se evapore todo entero y esto dentro de nada está y ahora vamos a darle vuelta al bacalao vamos a ponerlo de lado mirad que doradito se haya por este lado ¿ves? vamos a ponerlo de lado para que se quede es muy gordo son lomos muy gordos y se tiene que ir haciendo por todos los lados ahí tenemos que irle dando vueltita poco a poco ¿vale? la temperatura de la del aceite está perfecta vamos a esperar otro poquito vale pues mirad ¿ves? esto ya casi no tiene ni alcohol ni nada ni nada pues este es el punto que le vamos a echar la salsa de tomate ahí quitamos la salsa de tomate le damos vuelta y esta va a ser la base de nuestro bacalao a la rolteña esto es la salsa a la rolteña ¿vale? ya lo vamos a apagar la vamos a dejar aquí porque el bacalao también está esto lo vamos a apagar todo mirad el bacalao también está mirad que doradito queda tiene que quedar así doradito por todos lados ya le hemos dado vuelta y ya está y ahora lo vamos a pasar a una fuente ¿vale? venga pues ahora sacamos la ponemos aquí la base todo se sobra un poquito para que quieras repetir yo creo que con esto tiene más que suficiente bueno casi todo se lo vamos a echar pero bueno así vamos a echar casi todo porque es una buena base que queda bien todo perfecto esto es una buena base y ahora como está esto apagado vamos a poner el lomo mirad con la piel hacia abajo lo acomodamos ahí y este que se había abierto un poquito pues al final ha quedado perfecto lo ponemos también así acomodados uno y otro ¿de acuerdo? exactamente y ahora los huevitos que os decía que tenía cocido pues es para ponerle pues ponerle uno aquí otro así otro le ponemos por aquí otro le ponemos por aquí otro de este ladito y otro de este ladito y ya está para que vayan los dos iguales dos a cada lado yo creo que no le ponemos más y esta es la apuesta que he hecho hoy no sé si se mueve el sol al cámara para quitarse o donde quiera el cámara que se lo ponga vamos a quitar aquí esto que hay aquí más gasto para dejarle espacio para el cámara porque el cámara necesita su espacio bueno y hasta aquí hoy vamos a ponerlo para allá aquí así ¿veis? bueno y ahora nada más que me quedo despedido de vosotros mirad que bonita quedó esto es por una celebración para cualquier día que queráis especial un poquito más caro pero ha quedado muy bonito bueno y hasta aquí la apuesta de hoy me he alargado un poquito hablando aquí en la hora de la presentación pero bueno siempre todos los vídeos nos salen iguales no me voy a alargar a mucho solamente me quiero despedir de vosotros que me deis mucho me gusta que sigáis compartiendo mi vídeo y lo he dicho que estéis todos muy bien y que me deis mucho like no me voy a alargar